¿El número? ¿El número? ¿El corba güey? ¡No güey! ¡No güey! Se quedó escrito un papel Mato un vuelo encorrido No más que llame lo mismo En mi espalda encontró el viento Un paro yo te iría Pero paro ya recimo Estábamos muy alegres Entendimos el camino Ahora estará la chiquita Con el corno salimos No hay absurda en la cantina Y en la canción la seguimos No hay absurda en la cantina 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 Pero paro ya recimo No hay absurda en la cantina 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 Mi compadre alguien lo piso, y yo piste al nuevo amigo Tras un sol y medio día, te mandó a Hernando sin tiro Te lo hiciste, mi compadre, mi modo ya te he perdido La gente de la dieciocho, me está muy agotado El rey, el bomba y el negro, y también con todos los equipos Ya me pudo visitarlo, la gente de la bomba irá a cantarle Se me hace una mentira, que no tiene, te compadre Te prometo en tu cumpleo, que los canes no se cante Te promete en tu cumpleo, que los canes no se canten ¡Rumperio!